Buenas noches, a continuación algunas de las noticias que registramos hoy en CEMOVIL, el servicio informativo de Claro y CMI. Comenzamos. A partir de mañana los colombianos podrán viajar sin visado a 26 países de la Unión Europea. El presidente Juan Manuel Santos expresó su agradecimiento por el apoyo del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Esta mañana firmamos en la Unión Europea, allá estaba presente su canciller, esa decisión histórica que nos devuelve en cierta forma esa dignidad maltratada. El vicepresidente Germán Vargas Lleras sufrió un desmayo por agotamiento físico debido a exceso de trabajo durante un discurso que estaba por finalizar en Bucaramanga. Vargas Lleras fue valorado en la clínica Carlos Ardila Lure de Florida Blanca. La Procuraduría solicitó a la Cámara de Representantes anular el proceso que se adelanta contra el magistrado Jorge Pretel por el escándalo de Fidu Petrol. La plenaria de la Cámara fue levantada por falta de corum sin resolver el proceso contra Pretel. La plenaria del Senado discute y vota este miércoles el proyecto de ley para convocar un eventual plebiscito como manera de refrendar los acuerdos de paz. Por lo menos 14 personas resultaron muertas y otras 14 heridas en un teloteo registrado en un centro de atención a discapacitados en San Bernardino, al sur de California. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en cmi.com.co. Recuerde seguirnos en arroba cmi la noticia. ¡Feliz noche!